El 19 de la pandemia Aspectos como el cumplimiento del plan de entrega de leche, tanto del sector de la agricultura como del azucarero, se encuentran entre los indicadores analizados por las direcciones políticas y administrativas de Ciego de Ávila en el municipio primero de enero, encuentros que de forma sistemática se desarrollan cada mes en los 10 territorios de la central provincia. Después de la lectura del informe presentado por la Intendencia Municipal, Alfred Menéndez, gobernador avileño, dirigió el análisis hacia puntos claves del desarrollo económico de la demarcación, con énfasis en la producción de alimentos para el pueblo, en pos de disminuir los elevados precios a los que hoy se enfrentan los violeteños. En tal sentido, el Iván Izquierdo Alonso, primer secretario del partido en la provincia, enfatizó en la necesidad del completamiento adecuado de los participantes en el foro para lograr mejor efectividad de los análisis y exhortó a los representantes de organismos enmarcados en el informe a asistir el mes próximo con mejor preparación en cuanto a los datos de los balances que demuestran la efectividad de su gestión económica y social. Ambos dirigentes insistieron en que el Consejo de la Administración Municipal debe revisar el listado de precios topados que se encuentran entre los más elevados de Ciego de Ávila, siempre con la convicción de que la prioridad es mejorar la adhesión a la población. Por otra parte, se valoró la situación del delito, así como la implementación de las proyecciones para impulsar la economía en el año 2024. Ariel González, Portal Noticias.